Hola que tal estáis, soy Mónica de hoy no hay cole que a veces me gusta me lo preguntáis siempre se me olvida presentarme y hoy vamos a hacer unas cosas muy buenas con marshmallows que son estas esponjitas o malvaviscos, nubes, como le llaméis en vuestro país, normalmente se compran en supermercados y yo tengo de estos dos tipos, como ves este de la derecha tiene una forma un poquito más tipo campana que es el que yo voy a utilizar pero puedes utilizar los normales perfectamente y he comprado también estos tubitos negros de regaliz pero hay otros dulces o chucherías, golosinas, gominolas que son negras así de este tipo así que encontrad las que necesitéis y también vamos a utilizar azúcar de colores lo podéis hacer vosotros mismos, ya hicimos un vídeo en el canal, lo acabo de mirar hace tres años, madre mía perdonad porque bueno eran de peor calidad pero bueno ahí os explico cómo teñir azúcar fácilmente en casa, azúcar blanco normal que podéis comprar en cualquier supermercado, también voy a utilizar un poquito de miel para pegar las cositas o sirve pegamento comestible o un poquito de mermelada y unos palillitos de dientes y unas brochetas, vamos a empezar por estos que son muy facilitos, son como veis una especie de bailarina, son unas brochetas y para eso voy a utilizar el azúcar, unas brochetas largas o palitos de este tipo y también cápsulas para cupcakes o capacillos decorados, mejor a poder ser de estos que venden para fiestas, para hacer las magdalenas, muffins, cupcakes, las voy a colocar aquí en un vaso, lo tengo un poquito roto, que voy a rellenar previamente con caramelos de colores, de estos duros podéis poner por ejemplo canicas de agua, canicas normales, piedrecitas de colores, colores, lo que queráis para que se sujeten los palitos, entonces mirad voy a hacer bailarinas con estas cápsulas, al final he elegido estas que son como de cuadritos bichí rositas y como os digo lo podéis hacer con marshmallows normales o con estos pequeños que venden de otras marcas, yo he encontrado estos, que me parece que quedan más bonitos en este caso, así que para empezar vamos a atravesar con el palito la cápsula por debajo y en la parte de arriba pinchamos nuestro malvavisco, lo voy a poner del revés porque las bailarinas tienen menos cintura y más hombros, así que ya que es un poquito acampanado utilizo la parte ancha para arriba, ahora para pegarlo voy a ponerle un poquito de miel en la parte de abajo para que se quede pegado a la cápsula y la cápsula no se caiga y en la parte de arriba le unto también un poquito de miel que me va a servir de pegamento además estará riquísimo podéis poner agua con azúcar también que sirve para pegar cualquier cosa pegajosa comestible y por ejemplo amarillo así que introduzco veis el marshmallow con la miel en un botecito con el azúcar y se queda aquí pegada vamos a ponerle un poquito más que podéis dar varias capitas para que no quede ningún hueco ya tendríamos lista la de color amarillo y ahora voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a colocar aquí pues con las otras de distintos colores lo junto con la miel abajo le pongo miel arriba lo podéis cubrir entero pero yo creo que queda más bonito así adornado solamente lo que sería la parte de arriba del marshmallow y aquí le voy a poner azúcar de color azul tapo los huequecitos para que se quede bien pegado y mirad qué idea tan fácil para preparar una merienda o un postre en un cumpleaños para poner en la mesa que es bastante decorativo y gusta muchísimo mirad hecho de varios colores lo colocáis a distintas alturas y ahí tenéis vuestro florerito o jarrón idea número 2 esmaltes de uñas de marshmallows mirad qué chulo luego decirme qué idea os gusta más aquí tengo los marshmallows azúcar miel mis regalices y otra vez los palitos en este caso empezamos pinchando los marshmallows con el palito sin atravesarlo del todo y ahora vamos a cubrir los enteros con miel porque los llenaremos de azúcar de colores vamos a simular que es un botecito de esmalte de uñas o pinta uñas como le llaméis de distintos colores así que por ejemplo verde lo untamos bien de manera que quede totalmente verde el azúcar teñida os comento ya os lo diré en el vídeo que dura un montón dura como el azúcar normal así que lo tapáis bien en seco con un en un tupper como los tengo yo y os valen para hacer un montón de cosas para teñir la leche o para hacer manualidades de este tipo mirad ya tengo mi marshmallow de color verde y ahora cojo otro palito más pequeño lo corto por la mitad y lo pincho en mi regaliz en este tubito hasta la mitad y la otra mitad la colocó en la parte de arriba como si fuera la base del pincelito para untar el esmalte tened cuidado al comerlo estar pendientes de que nadie se vaya a tragar el palillo sobre todo si hay niños y lo coloco en un platito mejor en una bandejita alargada que yo no tenía lo estoy poniendo en un platito blanco y repetimos la operación todas las veces que queramos y voy a hacer varios colores para que quede bonito pero es otra manera divertida y elegante de presentar los malvaviscos sobre todo para fiestas yo creo no esto no se come cada día o también podéis sorprender a quien queráis un día de repente o para vosotros mismos porque no un día que os apetezca os aburráis os preparáis esto ya os lo coméis que está riquísimo y de nuevo coloco aquí mi regaliz en la parte de arriba ya tengo el esmalte de pinta uñas azul y así como os digo con los colores que queráis son divertidos de hacer y están buenos mirad aquí he hecho cinco beige de estos cinco colores y para presentarlos quedan más bonitos y al lado colocáis un poquito de azúcar de colores del color correspondiente en frente del pinta uñas verde color verde del azul azul veis queda más bonita la presentación más elegante y viste muchísimo la mesa como os digo si tenéis una bandejita alargada mejor que un plato y bueno esta es la idea número 2 con los marshmallows que espero que os haya gustado muy facilitas las ideas de hoy como habéis visto vota en los comentarios por tu favorita la de las bailarinas o las de los esmaltes de uñas me gustará saber cuál te gusta más por supuesto hazlos y síguenos en instagram y facebook como hoy no hay cole y compártelos con el hashtag fans hoy no hay cole así los puedo ver y los enseñaré en próximos vídeos y le daré al like a los corazoncitos para que tengáis muchos likes y todo el mundo os conozca y si quieres seguir cocinando cositas muy fáciles pero muy ricas aquí tienes pancakes de plátano y bolitas de coco suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo un besito